¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis y como pudieron ver en el título vamos a estar reaccionando a Can Imposible. Muchos me estuvieron pidiendo rhyme, yo sin darme cuenta me olvidé que ya la había escuchado, justamente ayer escuché como 10 segundos y me di cuenta que sí, ya la había escuchado, así que por lo tanto no puedo reaccionar a ese tema, pero realmente es un buen tema, así que nada, comencemos con esta reacción. No puedo volverlos, se acabó el besarme mientras duermo, acariciando mi espalda perdía la noción del tiempo, ahora el techo se me cae cuando te pienso, me dijeron que el ron se mezclaba con el lamento, nuestro amor escapó, ¿sabes lo que siento? Ver que tu amor se muere pero que el mío yo lo tengo, ahora muero de pena misericordia, sonriéndole a la gente estando en mi peor miseria, que tú y yo éramos eternos nuestra historia y le diste mi amor a otro, ¿cómo quieres que me sienta? Si en un parpadeo te fuiste y dejaste este corazón roto que había olvidado como estar triste, ahora espero que no venga a arrepentirse, porque hay caminos que nunca más pueden repetirse, las noches parecen eternas, yo escribo y no me das respuestas, no pido que me quieras ni que vuelvas, pero todo lo que vivimos lo recuerdas, y que ahora tienes a otro que piensa en ti, y tú en él, ¿dónde coño pinto aquí? Si fuiste tú quien me enseñaste a sentir, el amor era imposible para mí. Decidí pararlo ahí, el amor era imposible para mí, wow, esta canción me recuerda tanto a alguien que me dejó hace tiempo, y que por esa persona volví a creer en el amor, obviamente ya igual está en el pasado, muchas cosas del pasado, muy buen tema, la voz de Kant siempre increíble, la letra, impresionante chicos. No olvidarte pero me cae, tú con los ojos vendados y señalándole a él, yo con las ganas de irme pero algo me atrae, me da igual que me hagas daño, luchar por ti me hace bien, te necesito nena pa' no estar muriendo, pero no sé qué siento, hay una cárcel en mi piel, tú y yo en caravana y el mundo iba a ser nuestro, será nuestro futuro, ¿qué coño has hecho con él? Muerto de pena, la parque abrazando, me dice no te merece, acabo... ¿la qué? La parca. Vamos a ver qué es la parca. Sí chicos, no sé, me apareció que es un chaquetón impermeabilizado acolchado, no sé, le voy a mostrar una imagen de lo que me apreció, que acá le decimos campera impermeable. Sí, creo que le decimos así, sí, nosotros le decimos así. Capaz que parca, no sé, era algo distinto acá, por eso decidí buscarlo, por las dudas. No te merece, acabarás olvidándole, yo lleno de esperanza aquí llamándote, pobre iluso está llamando a su catástrofe, me mata la pena, la rabia, Marruecos, Florida, Canarias, nuestro amor iba destinado a la historia, así que ten cuidado al ver con quién lo cambias. Canarias. Me gusta mucho la base. Un amor, digo, un tema con tantas rabias. Un tema súper corto, pero me encantó demasiado, claramente era de una persona que la ve a ella, que claramente está con otra persona y él es como que le canta con mucha rabia, que acaso no te acordás de los momentos que vivimos. Es como que esa persona le hizo ver que el amor realmente existía y cuando se fue es como que él quedó con mucha rabia por lo que da a entender. La música increíble, la letra también, la voz de Can, impresionante. No tengo más nada que decir hasta acá este video. Si quieren que siga reaccionando a Can, déjenlo en los comentarios. Igualmente yo ya tengo más temas para poder reaccionar por ustedes. Algunos de ustedes me dejaron, así que nada, nosotros nos volvemos a ver en un próximo video. No dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye.